¿Qué es la denuncia de Baracaldo? Para que de una vez por todas las instituciones y sobre todo en ciernes de una nueva crisis económica, aunque algunos la llamen sanitaria, pues que estos datos se van a disparar después de la penúltima, porque la última ya es la presente. La crisis económica, pues que en su momento el ayuntamiento y las instituciones públicas han hecho un esfuerzo claro para atajar estas situaciones de pobreza y que ahora con una nueva crisis se les acumula el trabajo. Y cuanto más tarde entra la respuesta a esta situación global ya y estructural, pues peor vamos a andar. En este caso, bueno, la significación es clara. Hay gente que va a acabar, pues este año y los venideros en la más absoluta miseria. Y los datos, que no son datos que maneja Berrechoa, sino que son datos oficiales, pues apuntan a ello.